El activo más poderoso con el que nosotros contamos es nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado lo que dejamos entrar a nuestra mente. Porque hay mucha gente que se dedica a tirar basura en la mente de los demás. Entonces tienes que tener cuidado porque todo lo que tú escuchas se te añade. O sea, tú te conviertes, tú terminas convirtiéndote en lo que tú estás escuchando, en lo que tú estás leyendo, en lo que tú estás viendo, de quién te estás rodeando. Tienes que cuidarte. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tienes que ser tú el que tomes la determinación de tener cuidado quiénes son las personas, los libros, las películas, las canciones. ¿Qué te conviene y qué no te conviene? ¿De qué te dejas influenciar? Porque tiene que ser Dios y tú el que determinen cómo tú vas a pensar. Cuida tu mente.